¿Qué es la masa 1? Hay una transmisión de fuerzas por medio de esa cuerda que une a la masa 1 con la masa 2. Empezamos. El objetivo es deducir las fuerzas que están influyendo alrededor de esta masa. Las primeras que conocemos a simple vista son las del peso, pero a partir de ellas se deducen otras más que están interviniendo en esta situación. Empecemos. El primer vector que se plantea siempre es el del peso. El peso del primero que está relacionado con la masa y la gravedad. Y el peso de la segunda ilustración. Ahora, a partir de los pesos deducimos las fuerzas de equilibrio. En este caso, como está en contacto con una superficie de la masa 1, el equilibrio lo tendrá con un vector de fuerza normal. El segundo objeto, como su equilibrio está por medio de una cuerda, su vector de equilibrio será tensión. Esas son las primeras vectores que se deducen. Aquí hay algo nuevo, y es que la tensión del objeto 2 se está transmitiendo al objeto 1, lo está halando. Este mismo vector está actuando hacia la derecha en forma de una fuerza externa para el objeto 1. Para el objeto 2 no es externa de la tensión, pero el transmitirse por la cuerda para el objeto 1 es como si fuese una fuerza externa, que en este caso es de la misma magnitud de la tensión, la misma magnitud y la tensión que es la misma magnitud del peso. Si el objeto no se está moviendo, el objeto 1 no se está moviendo, ni el 2, quiere decir que hay aún otra fuerza más que está interviniendo en esta situación, porque de por sí, si en el objeto 1 solamente hubiese una fuerza hacia la derecha y no hay oposición, la lógica diría que ese objeto 1 debería moverse hacia la derecha, pero en este caso, como hay equilibrio, hay una fuerza de oposición, que es una que actúa, por supuesto, en sentido contrario, y es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que es producto de la interacción molecular de fricción que hay entre el objeto 1, la superficie del objeto 1, y la parte superior de este lugar, esta mesa que está representada aquí, donde está colocado el objeto 1, entre esas dos superficies hay una fricción que genera una oposición, que en este caso, esa oposición es suficientemente grande como para contrarrestar esa fuerza A, que es la misma tensión transmitida por la cuerda. Y ahí ya están planteados todos los vectores posibles de esa situación. Ahora se puede trasladar esto a un diagrama de cuerpo libre. Aquí hay que hacer una aclaración. Cada objeto en una situación debe llevar su propio diagrama de cuerpo libre. En este caso, como hay dos objetos que están interviniendo en este sistema, cada objeto su diagrama. Dos diagramas. Y trasladamos los vectores a los diagramas. Comencemos siempre por los del peso. Y aquí podemos usar la proporcionalidad. Como la masa 1 es mucho más grande que la 2, podemos el peso 1 va a ser más grande que el del peso 2. Vamos con los vectores de equilibrio. En este caso, el normal, que es igual al del peso 1. Serían iguales. El siguiente equilibrio en el otro es este de aquí, la tensión. Eso es lo que habíamos explicado anteriormente. Los vectores de equilibrio. ¿Qué hay nuevo en este? Que en el objeto 1 hay una externa que actúa hacia la derecha que es en magnitud igual a la fricción que actúa hacia la izquierda. Y así tenemos el diagrama para el objeto 1 y el diagrama para el objeto 2. Ahora, esto se puede trasladar a ecuaciones o igualdades. Y empezamos. Sumatoria de fuerzas en Y para el objeto 1. Quienes participan en el eje Y hacia arriba la fuerza normal y hacia abajo el peso. Como el objeto está quieto sabemos que la sumatoria es 0. Por lo tanto esta igualdad es 0. esa masa por la gravedad que está restando pasaría a sumar masa 1 por gravedad y lo que hacemos valores numéricos en el caso la masa 1 es 20 kilogramos la gravedad 9.8 y ese sería el valor de la fuerza normal que eso es 196 newtons. Sabemos que esta fuerza normal es igual al peso. Son ambos iguales en magnitud. Uno se interpreta como positivo la normal 196 newtons y el otro se interpreta como negativo porque va hacia abajo. Sería menos 196 newtons. Ahí deduciríamos el vector peso. Sumatorias en X en este caso la fuerza externa y se asume como oposición al negativo que sería la fuerza de la fricción. Como el objeto está quieto igual se asume que es 0 y es muy parecido a las matemáticas de las sumatorias en Y. 0 este que está restando pasaría a sumar y esa fuerza externa es igual a la fricción. En este momento no lo podemos deducir no lo podemos conocer porque recordemos que esa fuerza A es igual a la tensión entonces primero hay que hallar la tensión en el otro. Vamos aquí a este. Empezamos por el más sencillo que es la sumatoria de fuerzas en X. No hay vectores en X ni a la izquierda ni a la derecha entonces decimos que esto es 0 0 newtons no hay vectores allá en la parte de la derecha. Sumatoria en el eje Y la fuerza de la tensión y la masa 2 por la gravedad sabemos que como la masa suspendida está en equilibrio está quieta entonces hay que esto es 0 entonces será 0 la tensión masa 2 por gravedad esta de aquí está sumando pasaría a restar perdón lo contrario está restando pasaría a sumar y ahora lo que hacemos es reemplazar sus valores numéricos masa 2 que sería 5 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado y esa sería mi fuerza de la tensión que al hacer la operación pues eso me daría 49 newtons que es la fuerza de la tensión que es la misma del peso 2 49 newtons recordemos que la fuerza de la tensión para este ejercicio como están en equilibrio para este ejercicio la fuerza de la tensión en el 2 en la masa 2 es igual a la fuerza externa en el 1 por lo tanto esta fuerza que está aquí es igual a esta de aquí es decir 49 newtons por lo tanto la fuerza de la fricción también es 49 newtons la fuerza 49 newtons y ese sería el fin del ejercicio en este caso esta estrategia se utiliza para hallar todas las fuerzas que están influyendo alrededor de los objetos en cuestión aquí al estar en equilibrio y solo ser planteamientos horizontales o verticales se podría hacer casi que por deducción pero es bueno entender estos procedimientos para cuando se plantean diagramas de cuerpo libre para planos inclinados que será el próximo video ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias.